Mañana, día 14 de octubre, comienza en la Comunidad de Madrid la campaña de vacunación frente al virus de la gripe. Este año cobra especial importancia, puesto que los síntomas que presenta la gripe pueden ser similares a los que presenta coronavirus y en este año de pandemia, insisto que requiere especial importancia. Van a ser llamados a vacunarse los grupos que ya conocemos, mayores de 60 años, pacientes crónicos que por su patología pueden agravarse al contagiarse de la gripe, personal sanitario, cuidadores y personal sociosanitario y cuerpos esenciales que son los que tienen que vacunarse contra la gripe. Este año la Consejería de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública, ha adquirido 1.300.000 vacunas. Como novedad se amplía de 700 a 859 los puntos de vacunación, que son todos centros sanitarios, centros sociosanitarios, algunos ayuntamientos, establecimientos municipales, también unidades móviles de Cruz Roja y lo que pretendemos es que ese 1.300.000 vacunas se administren en su totalidad para todos los madrileños que así lo necesiten. Requiere especial importancia el papel de las enfermeras, especialmente de los centros de salud, que son los que van a coordinar toda esta campaña de vacunación y realizarán esa citación de manera escalonada para poder, comenzando mañana, desde el día 14, poder administrar las vacunas con la mayor celeridad y al mayor número de madrileños posibles. Por lo tanto, yo apelo a la concienciación, a la responsabilidad, a vacunarse este año la gripe, que es muy importante no solo para protegerse de la gripe, sino también para conseguir hacer ese diagnóstico diferencial frente al coronavirus.